Continuamos aquí en tu programa Edificante Revista 2000 Internacional Te quiero recordar que si quieres estar bien comunicado Debes hacerlo a través de Claro, Claro Prepago La red inalámbrica más poderosa Y vamos antes de pasar al próximo segmento A darle el pésame al profesor Reinaldo Morales John Pierre, quien es el director de la Campeza de la Dos Corazones de Jesús Donde estudia Pedro Rafael Su hermana murió Y se hizo una misa muy bonita En donde los estudiantes hicieron un reconocimiento a su hermana A la hermana del profesor Y en donde cada niño hizo una demostración También en los visuales Y fue una cosa muy elegante Y nosotros nos unimos a la pena Que embarga a toda la familia Del director del Colegio Sagrado Corazón Y ahora quiero invitarle para que vean La sección de orientación legal y al inmigrante Con la licenciada Adalicia Santaella Buenas noches Pedro, buenas noches Marisa Buenas noches a todas las personas que nos escuchan A través de este su programa Revista 2000 En la noche de hoy vamos a hablar de algún tema en particular de inmigración Que sea de beneficio a toda la comunidad Y por el momento vamos a hablar sobre los perdones O los tan llamados waivers Que se piden en el consulado Estos perdones o las peticiones de waivers Son peticiones que no se pueden hacer previas a la solicitud Sino que son peticiones que se hacen en el consulado Y en las cuales se pide Que se le exima de estar en el país de origen Por razón de que fueron deportados O que tuvieron tiempos ilegales dentro de los Estados Unidos Y se les pide que le eximan del periodo en que tienen que estar en sus países de origen Y entonces los dejen entrar Estos perdones se dan solamente a Se les da el beneficio a los que tienen familiares en los Estados Unidos En Puerto Rico Y tienen peticiones familiares válidas Y pendientes ante el consulado Por ejemplo, si mi familiar, mi esposa me pidió O mis hijos Pues puedo solicitar el beneficio de los mismos A través del consul Estos perdones son formularios Son unos formularios básicos Que se llaman unos Uno i601 O el i212 Según sea el caso Estos costos de peticiones Cuestan 545 dólares Cada perdón Le digo cada perdón Porque hay perdones Hay dos tipos de perdón Como dije anteriormente Uno El i212 Este es para una petición de personas que han sido deportadas Entonces estoy pidiendo perdón Por mi deportación No está pidiendo perdón por el tiempo allá Por alguna actividad criminal Por nada particular Sino porque fui deportado Y como fui deportado Pido que me dejen entrar Antes del término El término Usualmente son 10 años Si fue mi primera deportación Si llevo dos deportaciones Una detrás de otra Son 20 años Y entonces pues Porque razón de que tengo un familiar En los Estados Unidos Pidiéndome o solicitándome residencia Pues el consulado En su discreción Y hago hincapié en la palabra discreción Me lo puede otorgar Con la evidencia En adición Está el i601 Que es una petición De un waiver Un perdón Solamente para Porque soy inadmisible a los Estados Unidos Por algo en particular Que podría ser uno Porque acumule tiempo ilegalmente En los Estados Unidos Esta es la razón mayoritaria Que es que Entré ilegal Acumulé más de 180 días O más de un año En los Estados Unidos Y al regresar a buscar mi visa O mi residencia Ahí empieza a contar El término de inadmisibilidad Que tiene toda persona Que ha acumulado tiempo ilegal Que podría ser De 3 a 10 años Dependiendo del tiempo que he estado En adición También puede ser Perdones por Razones De De médicas Podría ser Por algún tipo De delito Que sea Perdonable Porque no todos los delitos Son elegibles Al waiver Pero Son peticiones Que no se pueden hacer Previas A yo llegar A mi cita en el consulado Que es la pregunta Más común De las personas A ver si lo puede ir agilizando Antes Pero lo más importante No es el formulario Como tal Porque el formulario Es un papel Con datos básicos De la persona Lo más importante Es la evidencia Que va con esos perdones Y lo Es primordial Que se haga un expediente Riguroso Imponente Que sea algo Con evidencia Fiaciente Del daño A mi esposa O mi esposo Ciudadano Del daño Que le haría Yo no estar O que la separación Causaría En el ciudadano No en el inmigrante En el ciudadano O en el residente Que me está pidiendo El daño Que sería Estar separado Del inmigrante Puede ser Información médica Que esa es la información Más importante También económica También psicológica Es un sinfín De documentos Que tiene que ir Con los documentos De perdón Y obviamente Tiene que ser preparado Con índices Y con Con cartas explicativas ¿Ves? Porque entregar papeles Por entregar papeles No es lo importante Sino dirigir Al consul A tomar una información Y para tomar Una decisión Certera Y afortunada Para mí Así que Yo no les quito Más su tiempo Y le doy las gracias Por vernos Todos los sábados Y esperamos verlo El sábado que viene En esta su sección De información Legal al inmigrante Buenas noches El equipo de producción De Revista 2000 Internacional Se comunica Con Claro Claro prepago La red inalámbrica Más poderosa Y si usted quiere Viajar a la República Dominicana Y a cualquier parte Del mundo Tiene que hacerlo Con las personas Responsables De Chaday Tours Ellos están En la calle Robles 201 Y el teléfono A llamar Es el que está Saliendo ahora En pantalla Señores Veamos La interesante Entrevista Que le hiciera Pedro Ruiz A Luis Aguas Aguas Viva Muy buenas noches Luis Bienvenido De Revista 2000 Gracias a ti Pedro Y muchas gracias A todos los televidentes Que cada semana Te sintonizan Luis El 22 Tú tienes ¿Cómo estamos hoy? Hoy es sábado 22 ¿No? No Sábado 21 ¿Hoy es sábado 21? Ajá De mañana De mañana Mañana vamos a estar Haciendo historia Con una transmisión De radio Que va a unir A República Dominicana Y Puerto Rico Eso va a ser A través de 11Q Radio Que queda en la avenida Ponce de León Y vamos a estar Transmitiendo desde Puerto Rico Desde las 10 de la mañana Hasta las 7 de la noche Para República Dominicana A través de HIT 92 Vamos a tener Es un compartir Porque lo que vamos a celebrar Es la apertura De la Semana Dominicana En Puerto Rico Y las festividades De la independencia De la República Dominicana En todos los Estados Unidos Entonces vamos a estar Transmitiendo un programa Musical Con Domingo Bautista Que va a estar con nosotros Que ya está aquí En la isla Y que va a estar Con nosotros mañana Y queremos invitar A todo el público A darse cita En el Cobián Plaza Para que pueda participar De una serie de actividades Que vamos a tener allí Domingo Bautista Tú me dices Que cumple 20 años Con un programa Te está casi empatado Con Pedro Rafael Que lleva como 8 Eso es así Van ahí Van ahí Pero Domingo Cumple 20 años De su programa Domingo Latino Y vamos a celebrarlo También con esta actividad Y estamos planificando Una serie de actividades Más No solamente con Domingo Sino con la gente De Acro Arte También que vamos a tener Una serie De la Asociación de Cronistas De Arte De República Dominicana Que vamos a estar realizando Una serie de actividades Próximamente Estamos trabajando Mucho Gracias a Dios El año Nos ha entrado Con mucho trabajo Y muchos proyectos Y sobre todo Darle gracias A todos los medios De nuestra comunidad Que siempre apoyan Nuestros eventos Señores Ya se está acabando El tiempo Pero tengo que hacerte Una serie De recomendaciones Y es por ejemplo Que para pasarla bien De verdad Tiene que pasar Por Puerto Nuevo En la calle de Diego Avenida de Diego En Osay Allí se baila muchísimo Y se come muy bien También Para una buena pizza Tiene que llamar A las gentes De Superpizza Jerez Ellos están en la calle Tapa Y el teléfono a llamar Es el que está saliendo Ahora en pantalla Yo quiero agradecer A todas las personas Que sábado tras sábado Están ahí pendientes De lo que está sucediendo En este programa Edificante Agradecer a nuestros Auspiciadores Porque sin ello Fuera imposible Que este programa Sea una realidad Recuerda que para Comunicarte con nosotros Tiene que hacerlo Llamando a los números Que aparecen en pantalla Y puede hacerlo A través de Revista2000 ArrobaYahoo.com Está pendiente Porque siempre El programa está disponible En YouTube Slash Revista2000 Señores Agradecer al Salón Nuevo Estilo Angelita Porque se encarga Del arreglo de mi cabello Y recordarte Que sigue el especial De queratina Que por solo 95 dólares Ella te pone Ese pelo precioso Me voy Les dejo con Pedro Y será hasta otra edición Especial De Revista2000 Internacional Amigos y amigas De Revista2000 Internacional Ya se me está acabando El tiempo Pero si usted me quiere ver Puede hacerlo a través De youtube.com Es la Revista2000 También nos puede escribir A través de Revista2000 ArrobaYahoo.com Si me quiere llamar Puede hacerlo Por los números Que están en pantalla Usted recuerde Que siempre puede ver Este es su programa Edificante Por PRMICW Canal 26 Y todos los canales Que usted ve En la pantalla De su televisor Agradezco a Pedro Rafael Que siempre está colaborando Con el programa Y que siempre Se encarga De que el programa Llegue con la calidad Que llega Hasta el seno Del hogar De todos ustedes Buenas noches Y que Dios me lo bendiga